Muchos tienen, muchos tienen diferentes tipos de sueños, algunos sueñan que chocan, que están a punto de chocar, o diferentes cosas. Yo lo que a veces he soñado es esto, que están viendo, que estoy dormido obviamente, estoy bien estacionado, estoy dormido, y en lo que estoy dormido llega alguien, y me pega un buen madrazo, que me deja deshecho todo el frente, eso es lo que a veces he soñado, digamos que es uno de los sueños más recurrentes que he tenido, porque hay muchos que la verdad si le batallan, y cuando estás dormido pues no te das cuenta va, que está pasando. Entonces pues si hay muchos lugares que están medio reducidos, hay unos que si tienen buen espacio, pero el problema pues es de que a veces, es de entenderse lo que muchos están enseñando a las maniobras, pero si es uno de mis sueños recurrentes estas situaciones, que me van a pegar un buen golpe en lo que estoy parqueado. Se soltó la lluvia, se soltó la agüita, estamos en el estado de Georgia, estamos aquí arribita como a 30 millas arriba de Atlanta, por el 75 hacia el norte, en la milla 283, aquí en un lobs, y en los lobs es donde dicen que los espacios siempre son más reducidos, aparte que hay pocos lugares para aparcar, que están medio reducidos, pero a veces es donde toca por el cháuer y ese tipo de cosas, donde echamos diésel, pues a veces toca parquearse aquí, verdad, ahorita pues estamos esperando indicaciones para ver si sale carga. Y se soltó la agüita. Un saludito para el señor Rafael Monzón, hasta Juliacán, Sinaloa. Un saludo cordiales, en el caso de Atlanta, vean nada más. La ropa se vino en el agua, vayan a meter la ropa, chavalones, señoras, señores, muchachos, morrillos, morrillas, mandilones de todo, quien tenga ropa tendida córrele, porque la ropa se va a mojar y se vino en el agua. Aquí está el rollo con esto de los sueños, ¿cómo la ven ustedes? Los coleguitas, ¿qué es lo que comúnmente sueñan? ¿Qué regularmente lo que sueñan cuando están laburando, cuando están en las 57? ¿Qué tipo de sueños recurrentes tienen? Un saludito para el amigo Javier, que dice que él sueña que va manejando. Él dice que él tiene un sueño recurrente, que dice que sueña que se estrella con algunos carros que llevan unos remolques o una serie de tobar, como le llaman. Que van remolcando carros, que traen ahí un sign que dice in tow. Que van remolcando un carro, ¿no? El sueña dice que se estrella con uno de esos, porque regularmente ya ves que a veces van despacio. No necesariamente a vuelta rueda, pero muchas veces van despacio. Y cuando climas como este, que está lloviendo, o que hay hielo, sí se pone a veces peligrosa la cosa. Entonces, ¿ustedes qué tipo de sueños recurrentes tienen? A ver, cuéntame. Como ya les dije, yo regularmente, no es muy seguido, me han sido muy pocas veces, la verdad. Pero, este tipo de situaciones, en cuando se va a estacionar alguien, que yo sé que ya estoy estacionado, en cierro cortinas, y que voy a dormir, a mí siempre me va a dar pendiente a veces, cuando tengo un espacio vacío a la derecha o a la izquierda, es cuando a veces me sí muevo con ese pendiente, de que, híjole, con el modo estar ahí sentado en el asiento, esperando a ver a qué hora va a llegar alguien a estacionarse, ¿no? Para pasar el pendiente, para echarle agua, o sea, que, ay, dale para acá, dale para allá. Entonces, a veces, pues no se puede, ¿no? Llega uno cansado y hay que descansar. Y ese sueño lo ha llegado a tener a veces. Pero, ay, depende, hay veces que andas bien cansado, ¿no? A veces que andas bien cansado y sí puedes soñar que te estrellas, o que tienes un accidente. Pero mi sueño más recurrente es ese. El de ustedes, ¿cuál es? A ver, coméntenos ahí, déjenos en los comentarios, coleguitas, a ver qué tipo de sueños se han tenido cuando andan laburando en la carretera, o qué tipo de situación. A veces tenemos pendientes, vamos en el viaje como pendientes, de que, no sé, si traemos plataforma de ir checando bandas, la lona, las ligas que nos vayan a romper, o si se rompe alguna isla, reemplazando. Cuando traes algún detallito que sabes, pues, que traes llantas lisas o cosas así, ¿no? A veces eso, cuando uno se cuesta descansar, puede que la mente se quede con ese pendiente y a veces puedas soñar, ¿no? No exactamente con una situación igual como la que traes, pero con algo relacionado con el trabajo, ¿no? puede suceder. Así que, ahí les dejo, ahí les dejo la tarea, a ver qué es lo que regularmente sueño a ustedes. Aquí coméntanos. A ver, cabruchito nada más. Saludos para todos y bendiciones. Adiós.